Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, eh, eh. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Ella no le baja nunca a tumba, siempre está lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, sale mi gata en la punta. Le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor, tan vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé, eh, una botella de rosé, eh, que la chori tiene sed, eh, ese booty mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, eh. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh-la-la, ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Rock, 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 roll, rock, 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 rock Gracias.